¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos de Buena Onda! Continuamos en Nicaragua desde San Juan del Sur y estamos con una de las diseñadoras nicaragüenses llamada Chantal Lacayo que también nos va a contar un poquito sobre su experiencia como diseñadora. Bienvenida a las cámaras de Buena Onda. Gracias, pues qué sorpresa, ¿verdad? Uno venir acá en este fin de semana largo y encontrarnos con ustedes. Bueno, feliz de estar aquí platicando con mis amigos de El Salvador. Y súper bien y súper contentos de habernos podido juntar. Y pues la primera pregunta va a ser esta. Yo quiero que nos contes un poquito sobre vos. ¿Quién es Chantal Lacayo? Que nos contes de tus conceptos, de tus diseños. Bueno, yo soy una diseñadora de moda, viví mucho tiempo afuera, pero hace un par de años regresé a Nicaragua porque mi objetivo era trabajar con diferentes indígenas y creativos nacionales, pintores, plásticos y poder hacer una fusión para que mi obra pudiera llevar un poquito de esa impronta no solo nicaragüense, sino también latinoamericana. En los últimos años hemos estado alrededor de muchos países. Hemos participado en Panamá Fashion Week, hemos estado en... Este año vamos para Dominicana Moda, hemos estado en Nueva York, hemos estado en París. Hemos tratado de recorrer lo más que se pueda, ¿verdad? Como diseñadora, pero siempre llevando un poquito de Nicaragua. Y bueno, da la casualidad que hoy nos encontramos en una playa en donde hoy está un poco llena, pero normalmente bastante vacía y en donde me fascina agarrar tiempo libre para inspirarme. Y bueno, ya en alguna de las colecciones ha habido una onda así toda surfer, ¿verdad? A raíz de esta misma playa en la que nos encontramos. Que es súper interesante, pero también creo que nos contes acerca de tus inicios. ¿Cómo decides Chantal incursionar en el mundo de la moda? ¿Qué fue lo que te influenció a meterte a ese mundo? Lo que en lo personal a mí también me encanta. Es uno de mis sueños ser diseñadora de modas, aparte de presentadora y primero Dios algún día pueda lograrlo. Sí, nunca es tarde, ¿verdad? Mira, yo me he dedicado a la moda desde que estoy pequeña, ha sido una de mis grandes pasiones. Pero a raíz de que estuve viviendo bastante tiempo en Argentina, surgió la oportunidad de participar en el reality show que se llama Project Runway. Y logré entrar, ¿verdad? Como nicaragüense. Y después llegué a la final. Y yo creo que definitivamente existe un antes y un después de Project Runway. Y fue ahí donde logré como hacer esa catapulta a abrir puertas internacionales. Y en los últimos años, desde el 2010, hace seis años, no es mucho, pero hemos logrado crear la empresa, constituirla. Y parte del regreso a Nicaragua es eso, ¿no? O sea, tratar de ver hacia adelante como una marca, ¿verdad? Como centroamericanos también. Ustedes saben de que la moda va muy de a poquito y cada vez he escuchado muchas cosas de El Salvador, también de Honduras. Panamá ya tiene una gran apertura hacia la moda local. Entonces yo creo de que eso es lo que Nicaragua está tratando de hacer. Uno de mis programas favoritos, déjame decirte, Project Runway. También, ¿cómo fue tu experiencia en este programa? Qué súper chico que hayas participado y pues que hayas estado también con ese tipo de influencia que es algo totalmente diferente. Es prácticamente pues la esencia de la moda en sí. Mira, muy orgullosa por haber representado a Nicaragua y haber quedado. Eran 15 participantes, Argentina, México, Venezuela, Brasil, Chile. Ahorita no recuerdo, ¿verdad? Éramos tantos en ese momento. Pero fue una de las mejores experiencias definitivamente. Yo creo que también el portar el nombre de tu país y al mismo tiempo tener la oportunidad de poder cumplir un sueño, como te decía yo, como diseñadores centroamericanos. Creo de que hay mucha pasión y hay muchas ganas, pero son pocas quizás las oportunidades que tal vez hace 6 años, hace 7 años, se nos brindaban y de repente como que entrar en un programa que sabemos que es una franquicia. Era la primera vez que se hacía en Latinoamérica y es una franquicia bastante conocida. Y bueno, o sea, yo sabía lo que representaba y bueno, la experiencia fue increíble. Como te digo, definitivamente un antes y un después. También fue de las más abrumadoras, porque estar en competencia con vos mismo, en competencia con tus compañeros, tener que renovarte y estar expuesto ante el jurado y todo lo que te tienen que decir definitivamente forma mucho el carácter. Pero yo creo que si llegué a la final, o sea, más allá de que yo creo que Dios me mandó al mundo con un gran talento, ¿verdad? Creo que lo principal fue como tener siempre fija la meta en no desviarme mi atención hacia querer llegar a la final, ¿verdad? Meter toda mi pasión, meter toda la fe, creer muchísimo en Dios. Y bueno, y no desviarme porque son tantas las cosas que se viven en ese momento. Las distracciones también, que si vos no tenés muy claro tu meta y tu objetivo, es muy fácil que te logres distraer. Bueno, normalmente nosotros tenemos varias etapas como personas, pero actualmente, ¿en qué te inspiras para diseñar? Bueno, te cuento que estoy creando mi última colección, todavía no tiene título. De hecho, estoy aquí porque andamos viendo una locación que el 2 de agosto son las fotos. Y todo lo que es el estampado y la línea gráfica es creada por nosotros. Está inspirada en una flor que es muy típica de acá, que ahorita tiene diferentes nombres, pero... ¡Ay, se me olvidó el nombre! No, es... no, sí. Yo muchas veces ya de la colección pasada me había inspirado en las ancianas, pero esta vez es trinitaria. Le llaman trinitaria a la flor. Y es como, puede crecer como un arbusto. Hay casas que ya si la lográs podar bien se ve muy ordenadita, pero suele ser un arbusto. Entonces, esta flor está dentro de la línea gráfica y también viene muy lineal. Viene cortes talles bajos, mucha transparencia. También me fui a un departamento que se llama Masaya. No sé si han estado visitando los departamentos, ¿verdad? Hemos trabajado con un grupo de indígenas que hace técnicas de deshilados y de bordados. La idea de la marca es trabajar con artesana y reinterpretar el trabajo para no dejar morir esa línea cultural que viene pasando de generación en generación. Y bueno, hasta el momento esa es la línea que nosotros llevamos, ¿verdad? Así que les doy un adelanto que el lookbook va a ser en un aeropuerto. Así que no puedo dar más noticias. Qué chivísimo. Bueno, mira, mucha suerte para tu nueva colección en este año. Felicidades por todo tu trabajo, por tu trayectoria. También comentándose acerca de tus redes sociales para que las personas puedan estar en contacto contigo, conocer un poco más de ti. También ahorita van a estar apareciendo imágenes acerca de tus diseños, de tu trabajo. Y, pues, redes sociales. Buenísimo. Entonces, los invito a que conozcan más de mi trabajo. Pueden entrar a la página web, que es www.chantalacayo.com, con tres L juntas. Igual las redes sociales, arroba Chantalacayo, todos juntos. Y al mismo tiempo que están invitados, ¿verdad? Todos los amigos salvadoreños. De hecho, vamos a tener a un diseñador salvadoreño participando en nuestra plataforma, que se llama Nicaragua Diseña. Es una plataforma organizada por el UNTUR, ¿verdad? Que es el Instituto de Turismo, en donde generamos un espacio para los diferentes talentos nacionales y abrimos puertas a Latinoamérica. Es este 7, 8 y 9 de octubre. Estás más que bienvenida. Si querés venir, ya sabes, te buscamos las credenciales y lo que necesites. Y hemos hecho un convenio con El Salvador y, de hecho, tenemos un diseñador salvadoreño que viene, pero no podemos decir el nombre todavía. Es sorpresa. Bueno, muchísimas gracias, Chantal. Vuelvo a repetir y muchísima suerte en tus proyectos y, pues, espero estarnos viendo muy pronto. Nosotros seguimos aquí disfrutando Buena Onda desde Nicaragua. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.